muy buenas cómo están estamos con hoy nuevamente innovando innovando siempre agregando tecnología o agregando efectos o agregando configuraciones diversas para que los vídeos del canal queden más lindos y sean más atractivos siempre tratando de competir un poco dentro de lo que es youtube si bien este es un canal educativo y no pretende gran una gran calidad a nivel estético porque no nos lo podemos permitir pero si nos podemos permitir ir avanzando a poquito este y camuflarnos un poco más entre todo ese mare magnum de gente que hace cosas con un nivel visual impresionante con unos contenidos excelentes así que bueno acá estamos nosotros también en este mare magnum como digo recién que vamos a ver en este vídeo dos cosas primero que nada le agradezco a belén todas las conversaciones y los datos porque sin el apoyo de ella no hubiera sido tan sencillo hacer este vídeo los vídeos del canal son para estudiantes no importa que sean de mis cursos o sean estudiantes de por ahí de otro lado gente que quiere aprender simplemente y si le viene bien este mensaje arriba buenísimo hay miles de personas explicando lo mismo que explico yo nada más que yo lo hago de forma personalizada para mis estudiantes si alguien más les sirve arriba bienvenido me deja los comentarios todo bien bueno que vamos a ver en este vídeo vamos a ver cómo instalar el mysql workbench por un lado y por otro lado el php myadmin en ambos casos se trata de programas para acceder a bases de datos está vamos a ver eso y después vamos a tener que ver el agregado que es como levantar apache en open source está en este caso le tocó open source yo ya ya vine haciendo un montón de programas de procedimientos perdón mostrando procedimientos para linux mint porque es un sistema muy utilizado pero el que uso yo es open source y tengo la suerte de que o bueno o la no sé la virtud la suerte lo que fuere de que algunos estudiantes me sigan en eso y que se estén empezando a iniciar open source orgulloso de mis estudiantes de todos los que usan linux pero los que usan open source más todavía perdón por hacer favoritismo pero bueno uno lo siente esto es como ser hincha de peñarolo es como no sé ser hincha de la selección uruguaya se lleva en el alma esto bueno entonces vamos a eso mismo ahora ahora te voy a mostrar eso mismo tengo acá ya las páginas web abiertas para no perder tiempo fíjense al estilo de la transparencia de la webcam ahí cómo está cómo está bueno mysql workbench por qué no descargarlo de acá si bien es lo que deberíamos hacer primero que nada porque linux no funciona así linux funciona con repositorios en algún momento lo voy a explicar bien esto es decir en algún momento voy a hacer vídeos para que sepas lo que es un repositorio y tengas toda la explicación ahí es más lo voy a preguntar en algún momento el año que viene o el otro en parciales o en escritos pero para eso tengo que elaborarlo primero y explicarlo bien básicamente los repositorios son servidores internacionales a donde están los programas para linux no es necesario hacer como hacemos en windows que vamos por ahí navegando por internet descargamos un archivo y lo instalamos con doble clic o clic derecho instalar se puede hacer por supuesto y de hecho se hace eso no 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 está mal hacerlo pero recordemos que linux es un sistema que se basa en la seguridad y en la privacidad y si vos no querés este mancillar ese ecosistema tan pulcro y tan diáfano y casto no deberías bajar e instalar nada de por ahí sino de los repositorios que ya vienen configurados a tal fin y que están revisados por temas de seguridad y demás algo así como lo que es la play store de android está o la app store creo que se llama así de los iphones está algo así una cosa vigilada este sumamente este bien configurada y demás bueno como para que vos no tengas que andar buscando programas por ahí por la vuelta pero más allá de todo te voy a mostrar desde donde se descarga porque mysql workbench tiene versión para todos los sistemas operativos mayoritarios entonces qué pasa si le damos primero que nada el enlace es este después yo lo voy a dejar por ahí qué pasa si le doy a download now vamos a observar lo que sucede acá me dice que seleccione el sistema operativo y claro para windows por ser el sistema a nivel de hogares y de empresas más desplegado obviamente es el mayoritario a nivel de mercado ubuntu porque es uno de los más conocidos si no el más conocido tal vez dentro de linux luego red hat enterprise que es un sistema muy importante oracle linux justamente porque todo lo que tiene que ver con java es de oracle o de oracle como quieras entonces ellos tienen su propio linux ahora que tiene su propio linux también está fedora está mac y no está open suce entonces podríamos probar nosotros sabemos que hay sistemas operativos dentro del gran mundo linux digamos que se dividen dos hay dos corrientes mayoritarias a nivel de software los el mundo de los paquetes rpm a donde está open suce por ejemplo y el mundo de los paquetes de a donde está debian por ejemplo y ubuntu y otros más podemos probar a descargar el paquete de red hat que utiliza paquetes rpm igual que open suce pero no va a funcionar bien o va a dar un montón de problemas al instalarlo por eso yo si usas open suce no te recomiendo que lo bajes desde aquí que es lo que hay que hacer con open suce bueno lo mismo que hay que hacer con cualquier distribución linux en cualquier momento en el cual tú no encuentres un paquete determinado o un software determinado para instalar y lo necesites que hago si me están diciendo que no lo baje desde acá porque puede ser que de errores durante la instalación o puede ser que aún después de haber sido instalado falle que tengo que hacer bien voy aquí este enlace también lo voy a dejar nada acá está todo lo que estuve es lo que estuve buscando últimamente todo abierto todo pensus mi vida es open source también así que nada no me importa que se vean esas cosas a mí importa que haya detalles de privacidad que se conserven y la mayoría de las cosas que es que sean como un cristal que se puedan ver hacia adentro me parece que es el mejor camino para enseñar a través del error a través del acierto y a través de la transparencia no este bueno en este caso acá vamos a ir a este este enlace que lo voy a dejar ahí abajo igual que éste también por si querés descargar desde ahí para windows o para mac o si quieres hacer tu prueba de descargar los paquetes de red hat y tratar de instalarlo en open source después me decís me deja tu comentario si quieres así que vamos a ir acá y no le vamos a la instalación directa le vamos a dar expert download nosotros somos expertos acá no somos aprendices no importa si es un aprendiz no importa vos sentiste un experto por un rato yo también lo voy a hacer mira hago clic en el botón que genial me siento una persona que sabe mucho más muchísimo más qué pasa por qué me dice que qué 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 what a ver a ver vamos para atrás a ver a ver a ver para otras distribuciones me estás haciendo trampa en sus en tu página web como puede ser si le doy expert download a través de el enlace para pensarse 15 3 que es el mismo que está acá bueno vamos a ver vamos a cantos y de vuelta de vuelta de vuelta vamos de vuelta vamos a dejarlo así el vídeo no lo voy a cortar vamos acá del error se aprende como digo siempre expert download me siento un experto sintiéndome un experto o no era así pero no importa entonces que vamos añadir repositorio instalar de forma manual o descargar los paquetes binarios directamente vamos a descargar los paquetes binarios directamente está así que hace clic acá y se te despliega todo esto acá tenés varias arquitecturas de software si justamente estoy diciendo para el hardware obviamente entonces qué es lo que tengo que bajar este el que dice x86 64 que en criollo significa 64 y está esa es la cuestión a m de 64 64 bits o x 86 64 es exactamente lo mismo así que voy a ir ahí voy a hacerle clic acá me fijo que esté funcionando la pestañita bueno guardo el archivo si aceptar guardar tú y después voy acá yo uso firefox y usa google chrome fíjate cómo hacer con google chrome yo te voy a otro procedimiento con facebook el firefox es mi navegador preferido por lejos digamos que está primero firefox segundo firefox tercero firefox y cuarto no hay nadie así que ya te digo cuarto sería chromium y después chau 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 adiós a otra cosa mariposa como dice mi amigo gustavo entonces después vas acá haces clic derecho a abrir con just software y lo instalas no te voy a mostrar cómo se instala porque tú sabes hacerlo y si no es muy fácil con la contraseña de administrador en este caso la de root la mía la que tengas este bien le das para adelante para adelante si te no sé no te debería dar ningún error esto ni nada está te puede dar algún error actualizar algunos repositorios porque opensuse 15 3 está presentando algunos problemas con algunos repositorios que agregaron que antes no estaban y bueno se comprende es una distribución muy nueva y hay que darle tiempo a que madure pero es excelente igual y todo lo demás funciona notablemente bien como siempre así que bien lo instalas una vez que lo instalas es muy sencillo esto es muy fácil te va a quedar work acá te va a quedar esto te va a quedar esto ahí después de instalado te queda el acceso directo allí si en el menú igual que si usar a windows le das clic se te abre te dar un error este va un error te va a dar un esto es un paquete importado para la colectividad opensuse esto no es un paquete nativo de todos los linux no es un paquete nativo de la comunidad en sí esto es un paquete foráneo que fue adaptado para varias distribuciones opensuse hizo lo suyo como lo hizo red hat como lo hizo ubuntu como lo hicieron otros está este en este caso vos puedes darle no me muestres este mensaje de vuelta y ok yo no lo voy a hacer porque no te voy a inducir a que hagas este tipo de cosas yo si te puedo inducir a algo justamente te voy a inducir a que lea los errores y trate de solucionarnos no que digas como hago yo siempre en la clase jorobando pero no me interesa que piense de esa manera sino que seas un ser crítico así que yo le voy a dar ok sin ponerle dan show this message again o como fuere y acá tenés el mysql workbench yo no te voy a hablar de este programa porque yo no entiendo nada de esto de base de datos entienden los profesores que enseñan esas asignaturas yo te enseño a instalar te enseño lo que yo sé no está dentro de este campo lo que yo sé si sabría cargar una base de datos y hacer alguna cosa pero sería este nefasto en comparación a un estudiante de segundo bt que lo hace mucho mejor que yo así que por ese lado queda el mysql workbench para linux en especial para opensuse el que dijo que no se podía instalar la macanio feo aunque usted no lo cree primera parte del vídeo cómo instalar mysql workbench te veo en el siguiente y te enseño cómo instalar php myadmin